Más que Cine Las entrevistas, los estrenos y detrás de cámaras que ustedes quieren ver Y vamos a arrancar el día de hoy con información de una cinta que ya muy pronto llegará a cartelera Se trata de la nueva película del director Ridley Scott, The Martian El Rescate, que es el nombre que le han puesto en castellano Y que tiene en su elenco a el actor Matt Damon Vamos a ver ahora un interesante detrás de cámaras para que estén al día de lo que les espera en esta gran producción Relojes Hamilton, American Spirit, Swiss Precision Presentan este detrás de cámaras de la aventura espacial más épica del año The Martian, misión rescate At around 4.30 a.m. our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars During the evacuation Astronaut Mark Watney was struck by debris and killed This is Mark Watney and I'm still alive I have no way to contact NASA or my crew mates It's the definitive survival story It's almost like a science fiction version of Robinson Cruiser In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option I'm gonna have to science the hell out of this Houston, be advised Mark Watney is still alive I'm in this film about a guy stuck on Mars by himself But there's this whole other aspect of what's happening on planet Earth If my math is right, he's going to starve to death long before we can help him He's got an astronaut who's stranded on Mars He's got five of them coming home Do you risk losing six or do you save five? It's bigger than one person No, it's not All of this drama, it's intercut between Jessica Chastain and the whole team that has left Mars If we mess up, we die We're all talking about whether or not we should change course to rescue Watney This is something that NASA expressly rejected We do this together or not at all Is it possible that he's still alive? Relojes Hamilton, American Spirit, Swiss Precision Te invitan a ver la aventura espacial más épica del año The Martian, misión rescate En la próxima semana, mucha más información y detrás de cámaras de esta tan esperada cinta de ciencia ficción que tiene mucha acción, por supuesto, como le gusta a todos nuestros cinéfilos Pero ahora vamos a continuar y llegó el momento de saber qué es lo que está pasando en el mundo del cine Estas son las noticias más importantes de esta semana Esta semana en el Teatro Anita Villalás, en la ciudad de Panamá se revelaron los ganadores de la entrega de premios del IX Festival Internacional de Cortometrajes de Haya En la ceremonia, la directora del Festival Haya, Mariel García Spooner dio palabras de agradecimiento y menciones sonoríficas a todo el equipo de trabajo y empresas colaboradoras en este evento Además, dio a conocer a los ganadores El premio al Mejor Cortometraje de Nuevos Directores fue otorgado a los cortometrajes Chilibre de Rodrigo Quintero y Paisaje en Obra de Luz Eliana Tavares El premio al Mejor Cortometraje Nacional fue para Tendiendo Pescado, de José Barquero, Pedro Maña y Harry Oglibi Y el premio del público, elegido por los asistentes fue para el cortometraje El Ramo, de Nicole Marie Rojas El proyecto de Disney de llevar Mary Poppins de nuevo al cine cuenta con una nueva favorita después de Anne Hathaway Se trata de Emily Blunt quien cuenta con muchas posibilidades para el papel gracias a su participación en el musical Into the Woods que resultó ser muy exitoso La película Mary Poppins es uno de los proyectos más ambiciosos de Disney sobre todo porque tengamos en cuenta que se trata de uno de los íconos de mayor relevancia dentro de la filmografía del estudio El proyecto de Transformers 5 ya tiene luz verde para su consecución Después de confirmar a Michael Bay en la dirección ya tenemos al primer actor para su reparto principal Se trata de Mark Wahlberg quien repetirá su papel en el que debutó en la cuarta entrega Akiva Goldsman ya tiene la versión original del nuevo guión siguiendo así con su liderazgo en lo concerniente al futuro del universo Transformers La nueva película basada en la vida de Steve Jobs protagonizado por Michael Fassbender y dirigido por Danny Boyle ha presentado un segundo avance pero no parece gustar a nadie dentro del equipo directivo de Apple tanto como el cofundador y gran amigo del magnate como el actual CEO de Apple Tim Cook quien calificó el film como oportunista y el décimo aniversario de la saga Crepúsculo traerá nuevos contenidos para deleite de los fans de la obra de Stephanie Meyer Las novedades se publicarán el próximo 6 de octubre momento en el que tal vez se hable incluso de un posible retorno de la franquicia al cine o a la televisión Y nosotros continuamos presentándoles información y escenas de una de las sagas que se ha convertido de las más importantes de los últimos tiempos Estamos hablándoles de Insurgente que como dijimos la semana pasada ya anunciaron la división de su último libro en dos películas Hoy les presentamos un nuevo avance de esta producción con la actuación de Shailene Woodley You ready? It's time We can't go out there Y ahora vamos a hablarles de uno de los estrenos para esta semana Y es de la cinta animada de Sony Picture Animation Hotel Transilvania 2 Por supuesto dándole secuela a esa aventura del Conde Drácula De su hija Mavis Y de Jonathan que se casa con Mavis Y ahora tienen a su nuevo hijo Por supuesto en esta historia lo que el Conde Drácula trata de hacer Es entrenar a su nieto para que sea un gran vampiro Y van a tener muchas consecuencias muy divertidas Pero vamos a ver más información sobre esta gran producción animada Que llega a los cines esta semana Esto es Hotel Transilvania 2 Drácula y sus amigos monstruos están de vuelta Teniendo en sus vidas el nacimiento de un pequeño semivampiro Mitad vampiro y mitad humano Esta es la premisa de la secuela de Hotel Transilvania Película animada en 3D creada por Sony Picture Animation Quienes en el 2012 nos trajeron la historia del Conde Drácula Quien era propietario de un exclusivo hotel para monstruos Esta cinta recaudó más de 253 millones de dólares Por lo que la secuela se convirtió en un hecho Para Hotel Transilvania 2 regresa el director Gendy Tartakovsky Quien trabajó los detalles animados del guión creado por Robert Smigiel y Adam Sander El elenco de la película cuenta con las voces originales de Adam Sander como Drácula Andy Samberg como Jonathan el esposo de Mavis Selena Gomez como Mavis la hija de Drácula Y Mel Brooks quien hace su operación en esta película como Vlad el padre de Drácula Brooks dirigió en el año 1995 una comedia llamada Drácula Dead and Love in It Drácula muerto y amándolo Este nuevo personaje pondrá de vuelta y media a todos Desde Drac, Mavis y Jonathan hasta los que residen en el hotel No te pierdas esta divertida historia que llega a los cines esta semana Muy interesante esta producción que ha sido exitosa mundialmente Y por supuesto esta no dejará de serlo Así que pendientes que ese es el estreno de esta semana Y más adelante en el programa les tendremos la entrevista con Selena Gomez Que nos habla de ese personaje de Mavis que hizo para esta película Nos cuenta un poquito de su vida, de su carrera y por supuesto de ese gran personaje Además les tendremos lo nuevo de Keanu Reeves Se llama Knock Knock una película de terror dirigida por Ellie Roth Y que cuenta con la actuación de la española o cubana Ana de Armas Quien también hace de felicidad en la película de Mano de Piedra Durán Como si fuera poco les presentaremos un detrás de cámaras súper interesante y lleno de acción De otro de los estrenos de esta semana, Everest No te lo pierdas, además del nuevo avance del libro de la jungla Al regresar aquí en Más que Cine Si te escuchas esto, esto es Mark Watney Estoy vivo No importa lo que ocurra, te diré mi familia No, nunca voy a parar de luchar para volver a casa La marca náutica presentó en sus tiendas su colección Spring Summer 2015 Reflejada con rayas e inspirada en las líneas geográficas horizontales de la latitud de las coordenadas La colección reinterpreta el estilo náutico de una manera más gráfica La gama de colores está basada en tonos marinos y blancos con fuertes acentos de colores brillantes Es una colección actual y limpia que te da un look moderno y sofisticado Búscala en las tiendas náuticas donde encontrarás ropa para toda la familia Hombre, mujer y niños Visítalos y sé parte del mundo de náutica Que me viste el día de hoy Hemos creado una sociedad en la que cada facción juega un rol crítico en mantener la orden social Y es up a todos de nosotros para tomar un stand contra su verdadero enemigo Divergence Cállamos y nos La ley de la ley debe ser upheld ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a esta pequeña civilización que nos encontramos! ¡Oh! ¡A Admira la presencia! No voy a dejarlo hacerlo Y estamos de vuelta con más que cine desde Galería Alegro aquí en Ciudad de Panamá Donde se celebra Foto Septiembre Usted puede venir y disfrutar de la cantidad de fotografías de artistas panameños Que exponen en las paredes de esta gran galería, Galería Alegro en San Francisco Pero nosotros vamos a continuar y vamos a presentarles ahora información de otro de los estrenos Que llega a los cines esta semana Se trata de la cinta de terror Knock Knock Esta película es dirigida por Eli Roth, también un escritor muy famoso de películas de terror Y cuenta en su elenco al gran Keanu Reeves y también a la actriz española cubana, Ana de Armas Vamos a conocer y ver más escenas de Knock Knock Chocolata con sprinkles ¿Tienes que se apetece? Te amo Adiós chicos ¿Si? ¿Ahora? ¿Qué? We're so sorry to bother you, sir, but my phone got wet and she left hers at her house Well, if you guys want you can come in and use my phone Guys, I have your clothes, they're pretty much dry Surprise Surprise I can't do this, I'm married happily ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y disfruta! ¡Eres un malvado, Evan! ¡You better rob I found! ¡My daughters, you take that off! Do you like how it fits me, Daddy? What do you want? I wanna play hide and seek 30 seconds. You leave the house, I shoot. Help me! This is what happens when you break the rules of the game, Evan. �訂 Yo intenté ayudarte, te dejé ganar, yo era un buen hombre, soy un buen padre Knock Knock Muchos suspensos que usted vivirá cuando vaya a ver Knock Knock con Keanu Reeves y Ana de armas Además para muchos será muy terrorífica la situación que se ve en esta película Así que no se le ocurra abrirle la puerta a nadie Aunque sean esas bellezas de mujeres que vienen a pedirle, aunque sea una tacita de café Pero bueno, vamos a cambiar y vamos a hablarles de una película que llega a cartelera esta semana Estamos hablándole de Everest, el próximo estreno Esta semana estamos cargados de estrenos Pero vamos a darles un adelanto para conocer a uno de los protagonistas de esta gran historia Estamos hablándoles de Jay Gyllenhaal, o Gyllenhaal como se dice correctamente Él inició a muy temprana edad en el mundo del cine y se ha convertido en una de las figuras más relevantes de esta nueva generación Veamos un poco de la biografía de Jay Gyllenhaal Plan prepago todo incluido, que te da minutos y data al recargar Cámbiate a Divisely Jacob Benjamin Gyllenhaal nació el 19 de diciembre de 1980 en Los Ángeles, California En el seno de una familia vinculada al mundo del cine Su padre, Stephen Gyllenhaal, ha sido director de películas independientes y series de televisión Y su madre fue guionista y productora Su hermana mayor, Maggie, es otra reconocida actriz Sus padrinos son nada más y nada menos que Paul Newman y Jamie Lee Curtis Debutó en el cine a los 11 años en la película Cowboys de Ciudad en el año 1991 Entró a la Universidad de Columbia pero la abandonó para continuar su carrera como actor de cine Tras saltar a la fama con la cinta Donnie Darko en el año 2001 de Richard Kelly Película en la que compartía reparto con su hermana Le siguieron películas como The Good Girl y El Compromiso del año 2002 Y en el 2004 fue el héroe de la catastrófica película El Día de Mañana Donde la tierra sufría los efectos del cambio climático Y él tenía que salvar a su novia interpretada por Emmy Rossum Además de su labor en la pantalla, Jake también ha intervenido en producciones teatrales Como This Is Our Youth, representada en la escena londinense Y ha formado parte del grupo de rock llamado Hullshot En el año 2005 protagonizó la película Jarhead de Sam Mendes Pero la película que le dio el papel que lo consagraría en el mundo del cine Fue Broback Mountain, dirigida por Ang Lee Recibiendo grandes elogios por su interpretación Y siendo nominado por primera vez por la Academia a Mejor Actor de Reparto Y ganando el premio BAFTA a Mejor Actor de Reparto Ese mismo año volvió a tener éxito con la película La Verdad Oculta Proof En la que trabajó junto a Winnet Paltrow y Anthony Hopkins Y a partir de entonces se convierte en protagonista de un gran número de títulos Como Zodiac en el año 2007 Brothers en el 2009 El Príncipe de Persia en el 2010 Al igual que la cinta Love and Other Drugs Donde actuó junto a Anne Hathaway Película que le siguió con código fuente Source Coach en el año 2011 En el año 2012 se interpretó la cinta End of Watch Que le recibió mucho reconocimiento Seguida por Enemy Y la cinta Nightcrawler Que incluso estuvo nominado en varias entregas de premio Y a principios de este año presentó Southpaw Una película en donde transformó su cuerpo Para convertirse en un boxeador profesional Esta semana Jake Gyllenhaal Toma un papel basado en una persona real En la cinta Everest Una película llena de acción En la montaña Everest Dirigida por Balthazar Cormucor Plan prepago todo incluido Que te da minutos y data al recargar Cámbiate a Diviseli Hacemos una pausa comercial Y a regreso les mostramos Lo que nos contó Selena Gomez Sobre su regreso a la historia de Hotel Transilvania 2 Tendremos el estreno del primer avance De la película The Jungle Book El libro de la selva Producción de Disney Y también conoceremos más sobre Everest La película que llega a los cines esta semana La película que llega al problema A partir de 2019 El es Nazis La película que llega a los cines UA El es Nazis El esetzlar El es �ento La película que llega a los cines La encunera La película-eople La película-eople El es ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y con esta información vamos a darle inicio a nuestra cobertura de la película Everest, una película que llega a los cines esta semana y está basada en un hecho totalmente real que se vivió y vivieron una serie de personas cuando estaban escalando esta montaña, una de las más grandes del mundo, la montaña del Everest. Vamos a ver este detrás de cámaras que nos sitúa un poco en la acción de esta película. ¡Gracias! Este es el equivalente de estar en la luna. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a hablarles de The Jungle Book El libro de la selva. ¡Gracias! 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 Impresionantes imágenes del libro de la selva Que como acaban de ver Revolucionaron en tecnología para esta superproducción Que llegará a los cines en el 2016 Y con esto terminamos la edición de hoy Completa de información para todos ustedes Esperamos que la hayan disfrutado Les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter Siguiéndome bajo Y también las cuentas oficiales de Más Que Cine En Facebook y también en Instagram Hasta una próxima edición desde Ciudad de Panamá Aquí desde Galería Allegro Esto fue Más Que Cine Más Que Cine